Hola amiguitos, hoy vamos a pelar frutti frutti con naranja, con estas dos naranjas, con mazana y con plátano. Y vamos a pensar. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Todos juntos! A ver, pues no nos pudimos pensar. ¡Ah! ¡Con estos! Con estos dos plátanos se hacen tantas tiras. ¿Y sacamos estos dos? Vale, ¿cómo se sacan? ¡Adiós amiguitos!